Con tu mirada Con mi silencio Sobre tu almohada Empieza el juego En el deseo yo Y tu en el miedo Contigo En el amor Me muero Más de un momento Dormido en la edad Más de un recuerdo Despierta A puerta de amar Amor mío ¿Cómo estás? Otras palabras De un mar Y de un mar Quien de los dos Es la primera vez Te explomás Amor mío ¿Cómo estás? Contigo Contigo En el amor Con tu silencio Con tu silencio Con el amanecer Me muero Más de un momento Más de un momento Dormido en la edad Más de un recuerdo Más de un momento Dormido en la edad Más de un momento Dormido en la edad Más de un momento Más de un momento Dormido en la edad Más de un momento Dormido en la edad Más de un momento Más de un recuerdo Despierta A puerta de amar Amor mío Amor mío, ¿cómo estás? Bocas palabras, tu mar y mi mar Y entre los dos la primera vez en lo más Amor mío, ¿cómo estás? Más que un momento de olvido en nadar Más que un recuerdo despierta a fuerza de amar